En el ejercicio de la memoria, luego de la implosión social que tuvo nuestro país, donde los argentinos buscaban Ezeiza para emigrar a Europa buscando posibilidades de trabajo, a partir del 2003 esta historia cambia, muchos argentinos han regresado al país porque hoy en Europa no está tan bien, casi que está como nosotros a principios de siglo. Y esa generación de trabajadores que quedó desocupado por la implosión que tuvo nuestro país a través de políticas neoliberales que indudablemente piensan a las patronales y no a los trabajadores, y piensan a las ganancias netas y no a los argentinos, indudablemente esto ha cambiado totalmente, sustancialmente desde el año 2003 y desde el año 2007 con Urribarria en la provincia, donde hoy los entrerrianos encuentran la posibilidad de trabajar a través de la generación de esto, como es las oficinas de empleo a través de subsidios, para que todos y cada uno encontremos el lugar y valorar y dimensionar lo que es el trabajo, sin duda a través del Ministerio de Desarrollo Social, de la provincia, el acompañamiento de nación, creo que esto es importante y sustancial. Pero también digo que hoy los entrerrianos cada vez nos estamos yendo menos de nuestra provincia porque en cada uno de los pueblos, en cada una de las ciudades se han abierto áreas de industria, parques industriales, conjuntamente en lo público con lo privado, donde la inversión privada que hace allí su inversión para crear trabajo, y esto indudablemente no significa. Así que agradecido fundamentalmente al Intendente porque esta oficina nueva de empleo que hace poquito tiempo estuvimos inaugurando con el Ministro de Gobierno y muchos Intendentes y Presidentes de Juntas y público en general, creo que es un hecho trascendente. Un hecho trascendente no es una oficina más, sino acá en el trato de la persona, el trato humano y fundamentalmente encontrar la senda para encontrar el propio trabajo. Así que agradecerle y agradecerle al desarrollo social por esto, a la Municipalidad de Juntas y a través del Intendente y indudablemente al Pastor de la Iglesia del Séptimo Día que trabaja de forma más comunada con el municipio.